Reaparece chiquitín, ¿cómo está la cosa chiquitín? No, todo bien, lo mismo de siempre Yelby. ¿Qué ha habido? Sí, lo mismo de siempre trabajo por todos lados. ¿Dónde estás chambiando? Pues ahorita he estado jalando una madera Yelby, una leña ahí sacando del río. No hombre. Porque el río está creciendo y entonces está sacando leña y ahorita eso es lo que estoy haciendo, aprovechándome un montón más leña. Sí hombre. Porque vienen estos meses de invierno y entonces hay que tener la leñita ahí, para que no falte el juego prendido. Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Siempre buscándole de una u otra manera chiquito. Sí. Si no es recogiendo botes, si no es chapeando solares, siempre hay algo de que producir. Siempre hay que hacerlo, honradamente, siempre hay que trabajar. El Aragán busca excusas, el trabajador busca soluciones. Ajá, así es. Así de fácil. Sí, así de fácil. Es que es difícil a veces andar uno sin un peso en la cartera chiquito. Sí. Va. Pues yo me siento demasiado pobrecito. Ajá. Pero como andas si quieres así en lempiras en la cartera ahí, ya ando tranquilo porque claro, ya andas para tu fresquito, tu pexi, tu coca, tu bolsita con agua. Y si no andas nada. Ajá. Ajá. Y de repente le sale una muchacha y quiere algo. Ajá. Y una hay que ofrecer. Para un fresco. Sí. Y no andas. Sí. Entonces, lo bueno de eso es ser trabajador para que uno pues... Eso es lo bueno de ser trabajador, Yelvi. Sí. Que a uno no le faltan sus pesitos en la bolsa. Sí. Sí, hombre. ¿Todo bien? No, todo bien, Yelvi. Gracias a ti, Jesús. ¿Cómo sigue el proceso del ojo? Pues mira, he estado bebiendo medicina y no sé qué cosa. No me puedo, no me puedo curar de esta cosa. Sí, me inyecté aquel día y mi mamá, cuando fuimos con mi mamá en la semana antepasada a comprar un tratamiento, me vi un tratamiento que me costó 600 varas. Sí. Sí, se me ha curado un poco porque tenía tres hoyos. Ajá. Tres hoyitos tenía, solo me ha quedado uno. No. Me adquiere mucho antibiótico, Yelvi. Estoy bebiendo rábano yodado, estoy bebiendo calaica, cuculmeca. No tomo agua, agua, sino que solo hago aguas medicinales. Tengo tres noticias que darles. La primera, vamos a tocar, hicimos una apuesta. Y la verdad que como siempre, me siento robado con Marito. Me siento robado con usted, siempre pierdo. Siempre pierdo las apuestas. Yo no sé para qué apuesto, si usted siempre me gana. Ya como cuatro o cinco veces que estoy peleando con usted. Esta vez sí me siento robado. Solo me dijo que volvía a Marito como María y ganó. Es que como que yo sabía. O sea, como que yo lo conozco más que usted, pues. Sí. ¿Cómo estaba tan seguro usted? Me siento robado. ¿Cómo es aquel? Me siento robado con usted. ¿Cómo sabía usted que me iba a ganar? Porque donde pasan más de tres veces, pasan diez y doce. Y más veces. Ya de cuando se dejaron la tercera vez y se volvieron a juntar la cuarta. Dije yo, estos ya no se dejaron. Va a haber la quinta, la sexta y la novena. Y ahorita, pues, ya le volví a acertar. La sorpresa, chiquito, que yo vengo de San Pedro. Y digo yo, voy a ver si María está por aquí por planes. Y en lo que estoy viendo, me iba a Marito con María. Digo yo, no, no, no estoy soñando. No, ahí nomás di la U del carro. Me parqué a grabarlo. Me olvidó Marito. Y le pregunto a Marito, ¿qué pasó, Marito? Anoche soñé con la colocha y hoy me fue a buscar. Decidimos a juntarlo. Bueno, ahí no es problema mío. Lo único que le dije, bueno, perdí otra vez. Me siento robado por chiquito. Bueno. ¿Qué pasará, chiquito? Ya, la verdad, ya no voy a apostar porque siempre vemos gente robada. No, si se vuelven a dejar, no vamos a apostar. Ah, no, 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 no. Pues mira, déjame sentir seguro yo. ¿Por qué? Porque ya se habían dejado más de tres veces. Ajá. Entonces, cuando pasa, no le digo cuarta y la quinta vez, pasa la sexta y la novena y por eso me sentí seguro. ¿Pero usted no sabía que había regresado o ya le habían dicho? No, no, ya sabía. No. Ya sabía, ¿eh? No. Si me di cuenta desde el primer día que se juntaron. Qué barbaridad, chiquito. Por lo menos, chiquito, son felices así. ¿Qué vamos a hacer? Ellos son zarcos y se entienden. ¿Cómo dice? Ellos son zarcos y se entienden. Lo más seguro, ¿verdad? Uno para el otro y otro para el otro. Uno para el otro, sí. ¿Cómo que la visita que dijo chiquito más bien fue vitamina para que Marito más bien volviera? ¿Cómo que ha de haber dicho? Me la quiere, me la puede quitar. Pero no, este no es mi amigo y la mujer de Marito la respetaré hoy y siempre. Lo bueno, chiquito, que le quedó la posibilidad de estar solo con Carmencita y luchar por ella. Ya no es contrincante, Marito. Ah, sí, sí, es verdad. Ahí está, sí. Hay que hacer las cosas positivas. Sí, sí. La primera es que Marito volvió con María. Es una noticia. Que usted ganó. La otra me ganó la apuesta. Y la tercera es que, pues, Carmencita. Yo tengo el camino libre. Sí, sí. Sí, ahí está. Vamos a ver. Hay que ir practicando poemas, le cuento. Hay que ir practicando canciones para... Para convencerla. Porque aquel día yo la miré que con las canciones y los poemas quedó... Va, que bien animada. Yo la miré... Impresionada. Sí, pero... Impresionada, la verdad. Un día la encontré ahí por pollo. Landia, parece. ¿Cómo? ¿Cómo? No dije eso, no lo sabía. Solté la sopa. ¿Cómo, cómo? Sí, me la encontré ahí y yo decía hablarle, pero ella se metió más rápido ahí. Bueno, de seguro no me miró. No puedo, no puedo mirar. Sí, quizás no lo miró porque es Carmencita campechano, donde sea que miran. Sí, porque yo le hubiera comprado el pollito que iba a comprar. ¿Cómo? Yo se lo hubiera comprado. ¿En serio? O sea, pero es que sí íbamos como a unos 10 metros. Como a unos 10 metros iba yo todavía. ¿Está decidido invertir ahí usted entonces en esa chamaca? Como dicen los chavalos. Lo que en amores se da, en amores se pierde. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Lo que en amores se da, en amores se pierde. ¿Verdad? Sí. ¿Una de dos? ¿Está seguro o no? ¿Usted va a por el sí? ¿Sí o no? Así es, así es, así es. ¿Dicen que un soldado no muere en guerra? No. ¿Y si se cae se vuelve a levantar? Así es, así es. ¿Y en el amor no hay excusa? No, sí. ¿Sí? Tocando, tocando, dijo como la guitarra, tócale, tócale las cuerdas. Sí. Y vamos para adelante. Entonces, no, no. La lucha, lo último que tiene que perder uno es la esperanza. Yo siempre digo, lo seguro es el no. Vamos por el sí. ¿Sí o no? Sí, lo seguro es el no. Vamos por el sí. Y si lo sale el sí, pues, somos vencedores y ganadores. Ajá. Hay que ir a echarle una visitadita. Pero practiquese los poemas, hombre. Practiquese unos cuantos poemas o practiquese una cancioncita. Yo sé que con eso la va a conquistar. ¿Crees? Sí. No, es que yo la llora. Yo aquel día la mire. Cuando usted me dijo. Como dije que las mujeres que hablan es en el oído ahí. Decirles cositas lindas. Sí, pero ahorita a pie se me hace mal. Más difícil. No hay modo. Hay que invertir en todo. Hay que invertir en el urbano y en un taxi. Es como aquella canción que dice de Alejandro Fernández. Mátalas con... Con unas sobredoses de ternura. Ajá. Hay que aplicar eso porque vamos a ver qué sale. Sí. 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 Bueno, chiquito. Vamos a cumplir. Eran 200 lempiras. Me le hubiera puesto más, ¿verdad? Yo le voy a dar 300. Usted le hubiera puesto más. ¿Qué pasó, chiquito? Que no tuvo fe. ¿Cómo no? Usted me dijo que iba a apostar un... No quería apostar un... ¿Cómo se llama? Le dice usted eso. Un Ramón Rosa. Un Ramón Rosa. ¿Usted ha apostado una guara? Sí, una guara. Pero una guara ya me convirtió en un Ramón Rosa. Entonces, soy ganador. Sí. Estaba seguro que me iba a robar otra vez. Me iba a sentir robado yo como usted. No, no tan seguro. Pero dije yo, ¿y qué? 200. Los pago yo también. ¿Qué onda? Y yo, trabajador. ¿Qué onda? Entonces, dije yo, por eso le aponte el Ramón Rosa. ¿Ve? La guara. Porque la guara. Dije yo, se la pago con toda voluntad. ¿Pero qué salió chingado? Jajaja. Salí ganando la diaria ahí. Jajaja. ¿Pero usted se alegra que Marito haya rezado con María legalmente como amigo? No, legalmente no. Bueno, me gusta que es sincero. ¿Por qué no? Porque por lo que ha pasado entre ellos, por lo que he visto entre ellos. Se dejan, se juntan, se vuelven a juntar y eso no es amarse de verdad. ¿Cree usted que no? No, porque vaya, es como un capricho que cuando tienes lo que quieres y cuando no lo quieres, lo sueltas pues. Y cuando algo se quiere, pues se quiere, en las buenas y en las malas. Usted me dijo que un amigo suyo estaba alegre también porque él ya no estaba con ella. Si, nos alumnos como tres, cuatro, este, dialogamos el mismo, el mismo tema y sí. Y también, también le pasa lo mismo a los que le pasa a los que se alegraron. Están. Pero como es cosa de él. Es decisión de él. No se puede hacer nada. Si, no se puede hacer nada. Me dice, ¿por qué chiquito no va así guajeado a visitar a Carmen? Es que habéis ido porque ha estado trabajando, ni modo va. Sí, sí. Mira, mira, anda guajeado. Poco tiempo tengo de guajearme, ¿verdad? Las veces que me guajeo, pero guajes tengo. ¿Verdad que sí? Sí. Y si hay alguien ahí de los que me ven que me quieren mandar para comprarme uno, dos o uno, pues bienvenido sea para tener más, ¿verdad? Porque tengo como cuatro, pero quiero tener doce, pues. Sí. Sí. Bueno, si Marito vuelve con María, hoy es la posibilidad que usted consiga con Carmen, si se pone vivo. Sí, voy a hacer el experimento a ver qué sale. Pero legalmente le interesa, no le interesa a la chamaca. Pues mira, para serle sincero, este, como yo tengo planes de no estar acá, entonces la dejaría sufriendo y yo me iría sufriendo. ¿Los planes siguen? Sí. ¿Siguen los planes? Sí, los planes siguen. ¿Qué le dije a su amigo? ¿Se lo iba a llevar? ¿Qué le ha dicho? Este, no, ya días no hablamos. Ya días no hablamos. Pero de repente vamos a ver si los conectamos a ver cómo está la cosa. Sí. ¿Pero que se quiere ir? ¿Se quiere ir? Claro, sí. Sí. Me quiere ir, me quiere ir, ¿no? Es que aquí está canijo. Está canijo, papá. Me quiere ir al experimento la última vez. Si esta vez fallo, entonces ya que voy a andar molestando. Como la canción acá, el hambre es canija, pero más el que la aguanta. Sí. ¿No está fácil? Sí. Bueno, la gente dice, no solo en Honduras, pero el problema es que en otros países, pues hay trabajo y el dinero, pues se gana, se gana, se gana más, más, como le digo, más trabajado, pero rinde. Rinde, porque vaya, vámonos a Guatemala, pues, vámonos a Guatemala. En Guatemala el salario es poco, pero las cosas valen poco, porque vaya, tú en Guatemala con 12 quetzales, te comes un buen tiempo de comida, con 17, 20 quetzales, comes bien. Aquí hablemos de 100, y que quedas con hambre. En un solo tiempo, a los 3, son 300. ¿Y cuánto ganamos? Cierto. Y acá más difícil va. Hay que cocer los frijolitos y echarle agüita y guisar el arrocito y sopita para que te rinde un poco. Si no, no rinde. Si no, no rinde. Si no, no rinde. Vale 90 pesos, 80 lempiras una libre carne. Ajá, y solo ganas 250. Y una libre carne te la comes en un solo tiempo, si tienes colichita. Entonces, hablemos de que aquí la situación la tenemos. Difícil. Bueno, con el famoso chiquito, como dice aquel, me siento robado. Perdí la apuesta y estoy cumpliendo. La pagué. Porque somos de palabras. Somos uno, un hombre y un solo día con la pieza. Saludos a todos.